No lo cocines más que se te va a quemar Oye lo bien, bien más no se te va a calentar No lo cocines más que se te va a quemar Oye lo bien, bien más no se te va a calentar No lo cocines más que se te va a calentar